Si me dan una razón, suficientemente razón, pa' no tirar por ella, prometo no tirar. ¿Vale? Pero tiene que ser una buena razón, de esas que no se pueden escapar. Que viene Najida y no vas a usar a Nilo sin ella. Pero la necesitaré para Najida. Dura tres segundos en el campo, apenas la vas a ver. Es para Bloom, si te gusta jugar Bloom, dale. No podrás sacarle mucho potencial a los equipos. Ahora el Spirit to Prey, las protos no son muchas. Najida es importante, Nilo no es versátil. Pero miren esto. ¡Miren esto! Yo. Jika. Tendría este hueco vacío. No lo veis porque está la puta alerta aquí, ¿vale? Pero se quedaría el hueco este de aquí vacío. Cuando lo demás está todo lleno. Todo, 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 todo. ¿Tenemos la Shogun? Claro, es eso. ¡Qué ombligo! Si no se lo ves. Gente. Tiene el pelo como tú. Pónganme... Pónganme... Jika, suertes, por favor. Porque aquí... No esquipeamos. Aquí balleneamos. Así que, Nilo. ¡Bienvenida a casa! Vamos a intentarlo. Eso sí. Voy a intentar. Que si pierdo el 50-50... No seguir. ¿Vale? Lo voy a intentar. Porque... Hay que gestionar las cositas. Así que, gente. Recen porque sea Nilo. Y no otro personaje. Deseenme suerte. Y no sean envidiosos. Y deseen que me salga una puta kiki. Así que... Primera tirada. Tirada 17. Para Nilo. Ven a casa, hija de puta. Que no quiero gastar más. Bueno. Casi. La cosa se complica, ¿eh? Y me va a salir... Cuatro cacas. Bueno. Una vez... Un tiro gratis. Un tiro gratis, gente. Tirada... 27. La madre como brillaba, ¿eh? Digo, esto es... Un cinco estrellas. Una tirada gratis. Tirada 37, gente. ¡Ay, madre mía! No veo jicasuertes en el chat. ¿Cómo va a venir si no ponéis suerte en el chat? Gente. Jicasuertes en el chat, por favor. Os lo pido de corazón. Todos los que podáis. Y los que no, suscribiros, por favor. Y ponéis jicasuertes. Necesito toda la suerte. ¿Cómo me salga un diluptio? Me voy. Vale. Esta es la 47, ¿verdad? ¡Ven a casa, Nilou! No se puede, ¿eh? Esta es la 47. Bueno, una tirada gratis. No me enfado. Ahí suerte, gente. Ahí, ahí. Os pondría que los que seáis del chat de Tanaka me pongáis una boca aspiradora. Como hace él. A ver si tengo suerte. Envío tres tomas. Si no quieres una Kiki. Envío los tomas que hagan falta. Vale, gente. Tirada 57. Stop this insanity. Te ponen a la Bárbara. Así todo feliz. Para que no te puedas cagar en todos los muertos de Joyo Verde. Vamos a la 67 ya, gente. En la siguiente. Para el sacrificio. Sacrificio que estoy haciendo yo con mis protogemas. Tirada 67, gente. ¿Será posible que ha brillado dorado, tío? Yo lo veía dorado, tío. En la 77. Vendrá en la 77, espero. ¡Lo tengo! ¡No tengo gente! A ver. Tenemos esto. ¡77, gente! ¡Tienes que venir! ¡Venir! Por favor, que sea de Nilou, tío. Estoy hasta nerviosa. Estoy hasta nerviosa. Te lo digo de verdad. Por favor, invoque Nilou. Por favor. Lark, me cago en ti. Tengo el corazón, gente. Os lo prometo. Es que no lo podéis ver. Pero me va así. Se me va a salir una teta. De verdad. Se me va a salir. Va a salir volando. Explotada. Como no sea. ¡Ay, qué susto me ha dado la hija de puta! Digo que no es la Niro. Va a salir la última. Ha salido dorado, ¿no? No lo he imaginado. ¡Sí! ¡Ha chupado a Nilou! Pensaba que me iba a salir un Nilou, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué horror! Estoy temblando, gente. Os lo juro por Dios que digo que voy a perder el 50-50. No sé si lo veis. Pero estaba temblando, tío. Digo, va a salir un puto Nilou y me lo voy a tener que comer doblado. La tenemos. Ha costado tan solo 77 tiradas. Ha costado tan solo toda la reserva de cristales y protogemas que tenemos. Espero que valga la pena. Spoiler. Dicen que si es su espada, te comes una mierda. Pero yo estoy a cero. Historial. 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 Es que no. 14. Impossible. Impossible. Mi amor, impossible. Impossible que tú tengas tu espada ahora mismo. O sea, me tengo que hipotecar. Vamos a verla. Puede tanto llorar. Gente. He aquí... El gasto del mes. Al menos alguien es feliz. Soy Nilou Jaber. Es que no. Es que no. Es que no. Been a verla. Seguían. Es que no. Es que no. Así. Gracias.